Por tus miradas es que algo va a suceder Esta noche tú y yo vamos llenando de placer Y no me importa quién vea, no Porque tú y yo muy bien sabemos que, bebé Una aventura contigo quiero tener Bailando toda la noche hasta el amanecer, eh Bailando toda la noche hasta el amanecer, eh Una aventura contigo quiero tener Bailando toda la noche hasta el amanecer, eh Bailando toda la noche hasta el amanecer, eh Cuando llega en la disco se arrebata, bata Con esa mirada cual que mata, mata La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti a ella le va más que bonito Nena buena poza se bandolera Ella no se queja si bebé ya le llega Se tira fotos y la sube pa' lista Nena mala pero beca ya y roca Yo quiero tener bailando toda la noche hasta el amanecer Bailando toda la noche hasta el amanecer Una aventura contigo quiero tener Bailando toda la noche hasta el amanecer Bailando toda la noche hasta el amanecer Ella es tuyo, soy maliciosa y seductora Cuando baila y a mí me hace la goza Su amiga la graba pa' subirle a su historia Ella dice que ahora perrea sola Esta noche bailaremos sin parar Tú y yo solitos frente al mar Vamos pa' la playa, conmigo te vamos a dar Moviendo tu cintura como la azula del mar Y no me importa quién vea, no Porque tú y yo muy bien sabemos que Tú y yo muy bien sabemos que Una aventura contigo quiero tener Bailando toda la noche hasta el amanecer Bailando toda la noche hasta el amanecer Una aventura contigo quiero tener Bailando toda la noche hasta el amanecer Bailando toda la noche hasta el amanecer Cintura como la sola del mar La sola del mar Oh, 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 eh Ma, ah, 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 ah